La Fundación Universitaria Compensar es el gran aliado de las empresas. Compensar atiende más de 90.000 empresas actualmente y la Fundación indudablemente es una alternativa importante para continuar la capacitación, la formación de sus colaboradores. De hecho, la universidad tiene una larga trayectoria en lo que es formación virtual. Todos nuestros programas tienen una oferta virtual en las diferentes carreras desde la administración de empresas, contabilidad, diseño, en fin, licenciaturas, publicidad, las ingenierías. Básicamente, la Fundación Universitaria Compensar lo que desarrolló fue más que nuevos programas como tal, fueron nuevas metodologías de aprendizaje. El docente tuvo que innovar en lo que es la pedagogía, en la forma que conecta con el estudiante, la manera como genera y desarrolla todo lo que son las habilidades y las competencias. Y para eso, la universidad contrató una serie de herramientas virtuales que permiten hoy en día recrear lo que son las experiencias que antes se hacían en laboratorios a través de la virtualidad. La Fundación Universitaria Compensar rápidamente identificó que la situación económica iba a impactar igualmente la capacidad de la empresa y del estudiante para continuar sus proyectos de vida en términos de formación o capacitación. Para ello, la caja de compensación dispuso de un aumento de las becas que entregamos a los estudiantes e igualmente entregó una serie de alivios económicos basados en descuentos para poder limitar la deserción de los estudiantes. Adicionalmente, la universidad garantizó la conectividad de sus estudiantes otorgando más de 500 computadores y también garantizó la conectividad ya sea para la formación en sus proyectos en educación virtual o aquellos proyectos que están mediados por tecnología. La Fundación Universitaria Compensar se basa en un modelo universidad-empresa en la medida que el estudiante no solamente adquiere sus competencias y habilidades a través de su periodo de formación, sino que también tiene un contacto de primera mano con el sector empresarial. Eso nos hace una de las instituciones más buscadas por aquellas personas cuya preocupación en últimas es la empleabilidad. Nosotros contamos con más de 500 convenios con el sector real para que aquellos estudiantes de la mano de un empleador puedan tener esa vivencia, puedan tener ese contacto con ese laboratorio vivo que es la vida. En general, la idea de emprendimiento que existe en la universidad es básicamente el enfoque emprendedor que pretendemos desarrollar. El emprendedor no es aquella persona que sale innecesariamente, inicia un negocio. El emprendedor está en las empresas. Hoy en día son altamente buscados por el sector empresarial y nosotros lo que hacemos es desarrollamos ese talento, esas características y eso implica un desarrollo mental distinto, prepararse para afrontar esos retos, para poder desarrollar innovación en el puesto de trabajo, replantearse los supuestos que las empresas han tenido tradicionalmente y ofrecer nuevas alternativas. Bueno, quiero invitar a todos los empresarios, estudiantes con inquietudes académicas que nos visiten a nuestra página ucompensar.edu.co Para las empresas afiliadas a la caja, hay unas grandes ventajas y para los estudiantes con proyectos de vida, seguramente aquí los vamos a escuchar. Tenemos programas muy flexibles, muy hechos a la medida, enfocados claramente en desarrollo de habilidades y competencias nuevas. Gracias por ver el video.